Horóscopo de Leo para hoy, jueves 10 de junio de 2022 Vas a esforzarte al máximo en el trabajo Leo y te irá muy bien, tendrás logros. En tu entorno profesional cada vez habrá mejor ambiente, estarás a gusto. Este será un día en el que debes aprovechar todas las oportunidades que surjan. Si tienes pensado comprar algo el día es ideal, tus asuntos marchan a buen ritmo. Relativo al amor, no prestes atención a los comentarios de las personas fracasadas y con recelos. Si lo haces bien, te beneficiará para que no caigas en los mismos errores. En la familia se superan situaciones controvertidas y por fin habrá armonía. Estás con muchos nervios y te cuesta descansar, intenta hacer algo para relajarte. Si te relajas, estos días no te van a exigir grandes esfuerzos, estarás estable y bien. Hoy te surtirán efecto tratamientos alternativos como acupuntura y medicina natural, si los llevas a cabo. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.